good morning everyone buenos dias a todos aqui embullandome pescando buena carnada temprano miren que carnada vean sardina fresca con esa sardina se puede atrapar un pez enorme es una carnada fina i'm fishing right now early in the morning take a look the bait sardines what a beautiful bay one of this one can give me a a big fish so let's see how lucky of let's say blessing i am today so look at the line i got also some live bait tengo carnada fresca tambien que la atrapé ahora ahi carnadita carnadita fresca mira todavia se mueve la lisita vean una carnada de esas grande liga tengo tres lineas tiradas miren vean una ahi tengo otra ahi y tengo la ñoña de coger la carnada vean la ahi la atarraya esa es la que me da la carnadita y vean otra linea aqui vean otra linea y vean esa ese espectaculo ahi vean miren eso vean el muelle de la provincia de puerto plata adios las gracias puerto plata city beautiful place i'm waiting for a big fish i have a three hang line so just a super bait look at that mr. rum look at that just waiting for a big fish look at the hardware good morning everyone jan Gracias.